Nosotros pensamos que hay varios motivos. Uno es de la promoción de carne de cerdo fresca que hacen desde la Asociación Argentina Productores de Porcinos, a la cual nosotros pertenecemos. El incremento del precio de la carne vacuna arrastró a la del cerdo, lamentablemente, que tendría que ser más barata. Y nosotros pensamos que la gente se cansó de consumir pollo y buscando otras alternativas se pasó a la carne de cerdo. Pero fundamentalmente es porque tiene mucha manija. Desde la Asociación consideramos nosotros que apoyamos eso. ¿Hay una promoción en estos últimos años o hace mucho tiempo y recién ahora nos despertamos? Desde el 2008, que está la campaña Hoy Cerdo, que pueden visitar la página www.hoycerdo.com.ar donde van a descubrir las cualidades de la carne de cerdo fresca. Le van a enseñar a hacer recetas para hipertensos, para diabéticos, para niños, para personas con sobrepeso, todo. Y le va a explicar con calorías cómo se prepara, sencillo y económico. Y van a descubrir lo rico y lo sano que es comer cerdo. ¿En tu caso cuánto tiempo hace que tenés el criadero? El 12 de febrero hizo 8 años que con mi marido y mis hijos continuamos con la actividad. Y el criadero, el 9 de noviembre del año pasado, cumplió 55 años. ¿Algo que inició tu papá? Mi abuelo. ¿Tu abuelo, en realidad? Mi abuelo, lo continuó mi papá, luego la sucesión. Y bueno, elegimos con mi marido quedarnos con eso para continuar. ¿Y por qué eligieron esto? ¿Por qué sacrificado? Conociendo un poco el tema es muy sacrificado. Elegimos cambiar de vida, darle otra calidad de vida a los chicos que se críen en el campo, con el amor a los animales. No pensábamos que iba a ser tan sacrificado y pensábamos que nos íbamos a llenar de plata. Esa es la verdad. Sacrificado fue, la razón, los chicos se críen con amor por el campo, también es cierto. Aman los animales. Pero la plata... Acá estamos, remándolas. Si me ven medio brazuda, es porque ya estoy remando. Es muy sacrificado. Digo, ¿es mucho sacrificio para la poca rentabilidad? ¿La rentabilidad es buena? ¿Podría ser mucho mejor? Podría ser mucho mejor. ¿Es buena o es mala la rentabilidad? Es poca. Es poca. Es muy poca comparado con el sacrificio, que no tenemos sábado y domingo. Es de lunes a lunes y podría ser mucho mayor. Pero el gran socio que tenemos todos es el Estado, con todos los impuestos que debemos pagar. Ustedes están inscriptos como criadero de porcinos. Sí. Que vendemos carne viva, kilos vivos. ¿A quién se lo venden ustedes? Hace ocho años que le vendemos a Chacinados Tacural, de la ciudad de Santa Fe. ¿Y les exige calidad en los animales? Sí. De hecho, ustedes son muy rigurosos en este aspecto. Pero muy rigurosos, porque depende de la calidad de la comida que uno le dé, se ve reflejado en el rendimiento en la carne limpia en el cerdo. O sea, cuanto más kilos rinde, es mejor para nosotros. Y obviamente la peleamos con 10 o 20 centavos más por kilo, por tener calidad. Pero cuando uno es pequeño, como digo yo, señores crotos, no tenemos poder negociador. Contame los procesos. ¿Cuántas madres tienen ustedes? Actualmente 50 madres. ¿Y arrancaron con cuántas? Con 5, pasamos un largo tiempo con 20, y hace dos años y un poquito que estamos con 50 madres, que las atiende mi marido. ¿Es todo bien familiar? Estás vos y tu marido. Y los chicos. Los 5. No podemos pagar un empleado, y por eso digo que le estamos remando entre los 5. Bueno, se preña la chancha, monta natural. El año pasado empezamos a incursionar con inseminación artificial. ¿Tiene una genética en particular? No. Hemos fracasado comprando genética. Las empresas de genética no nos dan resultado. Es para el cerdo confinado, no mixto como lo tenemos nosotros. En verano es un problema, y en invierno es otro. La humedad no nos ayuda. Y los grandes calores de enero, imaginate que tampoco. Así que la chancha está preñada, ¿cuánto tiempo? Tres meses, tres semanas y tres días. 115 días. Pare los lechones, están 28 días con la madre. ¿Cuánto tiempo de gestación tiene? Cuatro meses, tres meses y medio. Tres meses y medio. Tres meses, tres semanas y tres días. Bien. 115 días. ¿Cuántos lechoncitos puede llegar a tener? Un montón. El tema es que hay que elegir la chancha según la disponibilidad de tetas. Porque de nada sirve que tenga 18 o 20 si no tiene tetas para criarlos. Entonces nosotros con 14 o 15 estamos bien. Y lo óptimo es destetar 12, como dicen los libros, y los grandes criaderos. Y la eficiencia del criadero es esa, lograr el destete de los lechones. Cuando mejor salen del destete, que la chancha tenga leche, mejor es para nosotros. Porque tiene menos probabilidad de muerte. Claro. La mortalidad es menor. Es menor. Bien. La chancha pare y después, ¿cuánto tiempo es el destete? 28 días. A los 28 días se destetan, tenga el peso que tenga el lechón, y pasan a un cajón de destete, donde se le da un alimento que se llama fase cero, que tiene leche en polvo. Con vitaminas, minerales, maíz molido, harina de carne y expeler de soja. Después de ahí pasa al potrero y... ¿Cuánto tiempo estaba en ese cajón? Alrededor de 25 días. También, casi otro mes. Otro mes. Con comida de primera, que la hacemos nosotros. Después pasa al potrero y ahí se relotea. También pasan dos fases más de cría, de bebé sería, y después se pasa a una recría, un desarrollo, y a los 80 kilos pasa a ser un terminador donde lo confinamos. Que ahí llegan a los 105, 110 kilos, 6 meses de vida, y se faenan, se mandan al frigorífico. ¿Por qué hasta los 100 kilos o 6 meses y no más? Porque después de los 110 kilos, el cerdo empieza a meter grasa, grasa mala, que no la quiere nadie. Entonces te come más y no hace carne, hace grasa. Y el frigorífico, si el cerdo tiene grasa, te descuenta. Claro. Precio. Claro. Se busca el cerdo magro. Bien. Gracias por ver el video.